A la prevención hay que echar a mis nubias en la prevención de Niko Quintana. Super grande, la devolver menos 63 kilómetros de la carrera. Sbarca un 2-9, no se n'ha mai alto. Primo de juguete, salta un poco de grito. Un punto lo paga. Quadrato P, se dimonta, menos 65 kilómetros. Finale, Pantuso, Claudia, Valenti, Staya. Si prevanno, se obtiene en honor a Gioiana e a Castella. ¡Gracias! ¡Gracias!